...generosidad y los anuncios, el boletín parroquial de este fin de semana es muy importante que se lo lleven a su casa porque dentro hay un volante muy bonito de todos los eventos de la Semana Santa. Ya el domingo que viene es el domingo de Ramos, el domingo de la Pasión, así que ya empezamos la Semana Santa y si se llevan ese volante, esa hojita, ahí van a tener todos los eventos de la Semana Santa. La invitación que le estamos haciendo, no voy a repetir todos los eventos, llévense el volante, ahí los ven, pero todas las noches de Semana Santa tenemos algo en la iglesia y en el consejo parroquial decidimos que la preparación para la Pascua iba a ser invitarlos a todos a que se unan durante toda la Semana Santa, que vengan todos los días de la Semana Santa a celebrar con nosotros desde el domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, ciertamente el Triduo Pascual, desde el Jueves Santo, pues que puedan estar con nosotros. El Viernes Santo es bien grande, están trabajando fuerte los del Viacrucis Viviente, que es una de las cosas que hacemos en el vecindario y le estamos exhortando a que vengan vestidos de la época de Jesús. Le estaba hablando a Rafael antes de la misa, alguien tiene un gallo, alguien tiene un gallo en su casa, porque Rafael está buscando un gallo para que cuando cante el gallo de San Pedro, que puedan soltar un gallo. Así que si alguien tiene un gallo, hable con Rafael, porque ellos están preparando el Viernes Santo y vamos a salir en procesión. Espero que todos puedan estar con nosotros. Nuevamente, llévense el volante, porque ahí ven todo el programa. Está en español, así que lo van a poder ver bien clarito. Otra cosa, la confirmación para nuestros jóvenes de la parroquia va a ser el primero de mayo. El primero de mayo es un lunes, a las 7 de la noche. Queremos que todos estén aquí para apoyar a nuestros jóvenes. También viene el obispo de la diócesis para estar aquí con nosotros. Como ustedes saben, la diócesis ha pasado por tiempos difíciles. Se nos han muerto como cinco sacerdotes. Algunos por crimen, o sea que los han matado, hubo un asesinato en el North Shore. Otros por un accidente, sacerdotes jóvenes que eran párrocos. Y el arzobispo lo ha pasado bastante duro. La semana pasada murió su obispo auxiliar, Monseñor Sherry. El obispo auxiliar ayuda al obispo y a la diócesis. Así que el arzobispo lo ha pasado bastante fuerte, porque todo el trabajo le cae arriba a él. Así que va a ser bien importante el primero de mayo apoyar a nuestros jóvenes, poder estar y darle el apoyo de oración al arzobispo y poder celebrar con él. Así que mantengan esas fechas en mente. Y los jóvenes que van a ser confirmados, es bien importante que están ya a la preparación inmediata. Si hay alguno de ustedes que está aquí, o ustedes conocen a alguien, todos los sábados, desde las cinco y media hasta las siete, estamos dando la preparación inmediata para la confirmación. Así que es importante que vengan el sábado que viene a las cinco y media hasta las siete. Y hablando de jóvenes, esta tarde, a las cuatro, tenemos reunión de jóvenes. O sea que los jóvenes, jóvenes adultos que estén aquí y quieran venir a compartir con nosotros, hacemos oración, hacemos reflexión de las lecturas de la Semana Santa, vamos a tener vísperas, vamos a tener adoración con el Santísimo, y después una comidita. Así que pueden venir y estar con nosotros hoy desde las cuatro de la tarde. Todos los jóvenes, jóvenes adultos que quieran ayudar también pueden acercarse desde las cuatro de la tarde hoy, domingo. Así que esperamos que puedan estar con nosotros. Bueno, hemos estado anunciando el sábado milagros, apoyar al Padre Pedro, lo pueden ver en el volante atrás. Además, yo creo que eso es mayormente, lo bien, bien importante es que se lleve el volante de Semana Santa. ¿Saben por qué? Porque la semana que viene, todo el mundo está en duda. ¿Y qué vamos a tener en la Semana Santa? ¿Y cuándo es el Jueves Santo? ¿Y qué vamos a hacer el Viernes Santo? Y empiezan a llamar, y llamar, y llamar. Bueno, llévense el volante, lo tienen, esas horas están perfectas, y ahí pues van a poder ver lo que estamos celebrando. Así que, por favor, llévense el boletín hoy, y llévense ese volante, lo ponen en sus casas, y de esa manera pues ya estamos orientados para la Semana Santa. Ojalá que puedan estar con nosotros en todas las celebraciones que vamos a tener, y que podamos vivir, ¿verdad? Una linda Semana Santa, porque es la Semana Mayor, es la semana que nos ayuda a celebrar el gozo de la paz. Nos ponemos en pie.